¿Qué es el Día del Campesino? Claro, sí señor, buenos días. Pues aquí en este jardín pequeño lo que se hizo fue rescatar los jardines urbanos que lastimosamente se han perdido en el municipio. Aquí lo que se hizo fue una intervención de un jardín basado con especies de suculentas, un jardín seco que el cual el beneficio que tiene es que el mantenimiento es muy bajo. Solamente estar quitándole sus hierbitas, su malecita que nace y ya. Es un jardín que como se ha visto por acá pasa mucho la gente y les ha gustado ya. Todo el mundo se queda mirando su jardín porque ese es llamativo. Es llamativo y también pues podemos rescatar acá que tenemos hace como 20 años ya sembrada esta planta de Rodamonte que la misma administración nos regaló hace unos 20 años y lo que se ha tratado es rescatarla. Me parecen de bastante agrado porque es algo que hay que rescatar, que hay que valorar y resaltar estos trabajos que hacen no solamente aquí como en este caso los jardines urbanos sino la gente en el campo que tienen sus planticas y sus jardines mantenidos. Es algo de rescatar porque es una labor que nadie de pronto valora. Entonces es muy buena la acción que hizo la administración con este concurso. Nos encontramos en la vereda del Mortiño haciendo entrega de uno de los obsequios de la fiesta del campesino. El señor José Manuel Castro es un vecino acá del Mortiño el cual recibe este premio porque tiene una granja integral y nos muestra muchas cosas que él ha acondicionado en su finca. Entonces pues se hizo un arduo estudio de los participantes y él fue uno de los felices ganadores. Entonces señor Castro, con mucho cariño el Día del Campesino de parte de la alcaldesa Flor María Murcia le estamos haciendo entrega de este obsequio. Muchas gracias don Mauricio y gracias a la administración por este obsequio, por tenernos en cuenta. Esta herramienta es un importante apoyo para nosotros, estas cosas que nos estén visitando y nos enseñen y nos promuevan en esto precisamente. Y damos gracias por esa linda carretilla que nos trajeron. Muchas gracias don Mauricio. Esta herramienta es una guadaña manual, ya no es fácil conseguir esta herramienta en el mercado, pero nosotros aquí en la granja la hemos venido implementando hace más de 20 años y vemos que en explotaciones pequeñas se puede perfectamente usar una herramienta como esta porque sirve para que el pasto no quede tan picado, los animales lo consumen, les gusta, les gusta. Fuera de eso sirve para hacer ejercicio. Hay que afilar la guadaña, darle un filo para que el corte del pasto sea más fácil. Por ambos lados se hace, se hace el afilado. Y ya estando afilada ya uno juega con esto realmente. Con este sistema hemos visto que el chinche no afecta, no afecta porque yo le llevo el pasto a los animales y el abono no queda en el potrero como lo hiciera normalmente si no usara este tipo de manejo. Quiero presentarles mi proyecto del jardín, el cual amo en su totalidad, sus plantas, todos los días, día a día. Trabajo con él porque es un proyecto que me ha generado en mi vida mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Entonces por lo tanto lo amo. Acá también tengo representada a mi hermosa virgen, la cual quise hacerle un altar, porque es la que nos acompaña, acompaña a mi esposo en sus viajes, es la patrona de los conductores y a mis hijos también. Este año participé en la categoría de jardines. Entonces pues agradezco al municipio de Cogua, a la alcaldía, por tenernos en cuenta en esta labor.